Los cuerpos de dos hombres fueron localizados al interior en la cajuela de un vehículo sobre calle Ruiseñor a su cruce con calle Ganso en la colonia Pinar de las Palomas. El vehículo es un berza en color azul presuntamente con placas sobrepuestas del estado de Michoacán. A decir de testigos, fue abandonado el día de ayer en los cruces antes mencionados. Extraoficialmente se dio a conocer que los cuerpos podrían corresponder a los elementos de la comisaría de Tonalá que fueron privados de su libertad en días pasados. Sin embargo, en rueda de prensa, el fiscal Gerardo Solís señaló que no están en posibilidad de confirmar dicha información hasta que los cuerpos sean revisados por elementos periciales. Activos de la Fuerza Única Regional en conjunto con agentes fiscales se encargan de realizar el trámite correspondiente y abrir la carpeta de investigación para anexar cualquier indicio que se localice en la zona. Finalmente, personal forense se hizo cargo de levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue tapatía. Reportó para tráfico ZMG Arturo Vásquez.